Walmart Canadá ha retirado del sitio y pedido disculpas por la publicación en su página web de suéteres de Santa con diseños de dulce ícono de Navidad a punto de snifar cocaína y en poses sexualmente sugerentes después que se hicieran virales en las redes. En la misma imagen se ve a Santa con tres líneas de una sustancia blanca sugiriendo cocaína, lo que le parece ser una pajita y las palabras deja que nieve. Todos sabemos cómo funciona la nieve, es blanca, en polvo y la mejor nieve viene de Sudamérica, decía la descripción del producto. Son malas noticias para el viejo San Nicolás, que vive muy lejos en el polo norte, por eso a Santa le gusta saborear el momento cuando tiene en sus manos un poco de nieve colombiana grado A. Walmart retiró el suéter y otros con Santa en posiciones sexualmente sugerentes después de que las imágenes fueran vistas por clientes potenciales y publicadas en las redes sociales. El minorista reconoció a través de un portavoz que los suéteres no representan los valores de Walmart y culpó un vendedor externo, Funguer, de por qué terminaron en línea. Los hemos retirado de la página. Nos disculpamos por cualquier ofensa inintencional que haya causado esta publicación, dijo la empresa. Si esta imagen de Santa a punto de snifar cocaína no fuera poco, los diseños de la misma colección, también retiradas de la web de Walmart, mostraban imágenes demasiado crudas e incluso para un Grinch. En una de ellas podía verse a Santa trepándose por la chimenea encendida de un hogar sin pantalones ni ropa interior. La leyenda del suéter en este caso era castañas asándose al fuego. Otro suéter tiene un Nicolás travieso que es azotado por una dominatriz de cabello blanco vestida de rojo que presumiblemente se supone que es la señora Claus. También hay otro suéter con Santa nuevamente con su trasero desnudo atado a una mesa y a un punto de ser examinado por un extraterrestre que sostenía una sonda. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de mundohispanico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de mundohispanico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.